El comandante encargado de la Policía Valle ha anunciado que se reforzarán las medidas de seguridad en el departamento tras el ataque a un CAI de la Policía en el municipio de Florida, por parte, al parecer, de las FARC el pasado domingo, que dejó a un uniformado herido y 20 viviendas afectadas. Sí, aquí nosotros hemos tenido alerta desde el mismo momento en que inició esta oleada terrorista por parte de las FARC en el departamento del Valle. En las unidades vulnerables, incluimos lógicamente Florida, Pradera, la parte de límites con el departamento del Cauca en ese sector. No va a ser ahora por los acontecimientos, porque en efecto ya teníamos esta alerta, los resultados están ahí, afortunadamente el policía estaba acatando esta alerta y eso impidió que fuera asesinado. Sin embargo, seguiremos reforzando estas medidas de seguridad, no solo hasta el 20 de julio, es una actividad que debemos hacer constantemente, pero lógicamente hay que arreciar, hay que tener más en cuenta estas medidas en momentos como este. Este reciente hecho de violencia en el departamento prende las alarmas de las autoridades sobre un posible plan pistola por parte de grupos al margen de la ley. Tras diferentes manifestaciones de agresión por parte de los terroristas, no solo el plan pistola, tenemos el francotiro, tenemos atentados de este tipo, tenemos la ráfaga, buena cantidad de formas de hacer daño, de agredir a la fuerza pública, a la población civil, la alerta es para todas las manifestaciones de agresión que podamos sobre la fuerza pública. Tras un consejo de seguridad realizado en la tarde del lunes, las autoridades determinaron el aumento de grupos especiales, así como labores de inteligencia policial para evitar futuros ataques contra la fuerza pública y la población en el departamento.